El camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado con sueño Cuando subió una señora, con unos hojasos negros De veras encantadora, llegando a los mochis Yo le di buenos modales, le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena A visitar a sus padres